El color blanco significa pureza y paz. El color blanco a menudo se asocia con la inocencia y la limpieza. Los gatos blancos también representan la serenidad, la armonía y la positividad. El gato color negro a menudo se asocia con la elegancia, lo misterioso y lo protector. Los gatos negros te pueden proteger contra la energía negativa. Son portadores de buena suerte y prosperidad. El gato color naranja representa la alegría y la positividad. Su presencia puede iluminar el ambiente y levantar el ánimo. El naranja es un color cálido, y los gatos de este tono pueden evocar sentimientos de calidez y confort en el hogar. Los gatos siameses son conocidos por formar vínculos fuertes y leales con sus dueños. Se asocian con la lealtad y pueden desarrollar una conexión emocional profunda con las personas. El color gris a menudo se asocia con la sabiduría y la calma. Los gatos grises pueden ser percibidos como serenos e inteligentes con capacidad de adaptación fácilmente. El color blanco y negro significa dualidad y equilibrio. Estos gatos a menudo son vistos como equilibrados y armoniosos y representan la armonía entre opuestos. Son reconocidos por tener una personalidad juguetona, cariñosa y fiel. El color atigrado significa independencia y resiliencia. Los gatos con patrones atigrados a menudo son vistos como valientes y capaces de enfrentar desafíos. Su personalidad suele ser tranquila. Son gatos con sentidos que cuando quieren tu atención no descansan hasta obtenerla. Los gatos color blanco y amarillo se asocia comúnmente con la alegría y la energía positiva. El amarillo es un color que evoca vitalidad y energía. Los gatos blancos y amarillos suelen ser juguetones y activos. Si te gustó este video dale me gusta y sígueme para más contenido. Hasta la próxima.